Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy, ya que les traigo uno de los mayores unboxing que habrá en el canal, debido a que me compré muchísimas locomotoras de Trackmaster, para poder ampliar mi colección. La verdad que estoy muy emocionado de mostrarles esto y me hacía muchísima ilusión tener a estos personajes. No olviden suscribirse al canal para poder llegar a los 500 suscriptores y no olviden activar la campanita para que no te pierdas los estrenos de mis vídeos nuevos. Bueno, ya sin más revuelos, comencemos con el vídeo. Esta navidad, tuve la oportunidad de ahorrar dinero para poder comprarme lo que quisiera, y decidí comprarme nuevas locomotoras para mi colección de Trackmaster. Les gustaría saber qué hay dentro de la caja. Vamos a ver qué contiene esta caja. Listo, a continuación les mostraré todo lo que compré. Comencemos. En primer lugar, les mostraré a la locomotora color negra de Sodor, Neville. Neville es una de mis locomotoras favoritas ya que su diseño se me hace espectacular y aunque tenga una cara muy rara, me gusta mucho su diseño en Trackmaster, como vemos está en casi perfecto estado, me llegó muy bien cuidada y eso es genial. Sin duda de mis mejores compras hasta la fecha. Solo que su cara se me hace muy extraña, pero por todo lo demás está excelente. Ahora, les muestro una versión especial de nuestra locomotora verde favorita, Persia Control Remoto. Esta versión de Persia me gusta bastante, ya que su cara está bastante bien detallada, la verdad que sí está muy bien hecha, y en segundo lugar tiene su plataforma de color blanca como es en la serie. Un detalle que a mí en lo personal me gusta bastante. Lo único malo es que necesita control remoto y no lo tengo, pero no tengo problema con eso, ya me acostumbraré. Este Persia simplemente es fenomenal y me hacía bastante ilusión tenerlo en mi colección. Aquí está la versión de James que en lo personal, es mi favorita de todas las que han salido en Trackmaster, aquí está Talking James. Esta versión de James es espléndida, me encanta que tiene un parecido increíble con el de la serie original, ya que sus demás modelos no tienen tanto parecido al original. Aparte de que este puede hablar, y está en perfecto estado. Esta versión de James es espectacular, tiene un parecido total al de la serie original, y me encanta que pueda hablar por sí solo mientras avanza. Por aquí tenemos a una de las locomotoras diesel que hizo sufrir al pobre Stagney, me refiero a Bert. Esta locomotora junto con su hermano Harry, eran muy molestos en la serie ya que eran parte del complot de Diesel, la verdad que me gusta mucho su modelo en Trackmaster, ya después me compraré a Harry para no dejarlo solo sin su hermano. Aparte, venía incluido con un vagón color verde que se desliza como si llevara algo dentro. Por aquí tenemos un vagón que compré por separado, que es de la fábrica de chocolate de Sodor, es muy bonito y me gusta mucho su diseño, lo compré por si alguna vez haga un remake donde lo necesite. Es un buen vagón y es muy bonito a decir verdad. Por aquí tenemos a una locomotora magnífica de Sodor, me refiero a nuestro querido amigo Hank. Hank es una locomotora verdaderamente genial en Trackmaster, es la locomotora más grande de esta marca, ya que su modelo es muy largo, al igual que su tender. Me encanta su diseño y su modelo es genial. La verdad me duele que no haya salido más en la serie ya que era un personaje que le veía un futuro. De este lado tenemos a la locomotora de vía estrecha que me hacía falta tener en mi colección, estoy hablando de Rusty. Rusty en Trackmaster sinceramente tiene una cara muy extraña, y su modelo está demasiado cuadrado y grande. Pero eso no le quita lo épico que es tenerlo, me hacía muchísima ilusión tener a nuestro amigo Rusty para así ir completando la colección de locomotoras de vías estrechas. Ya cada vez me faltan menos. Rusty venía incluido con este hermoso vagón rojo, que es mi primer vagón de pasajeros que tengo, y la verdad que es magnífico. Por aquí tenemos a Mavis, la locomotora diesel de la cantera. Esta diesel es de las mejores de toda la serie, ya que siempre es amable con todos y hace un muy buen trabajo en la cantera. Su diseño en Trackmaster es genial a decir verdad, y es de mis locomotoras diesel favoritas. También venía incluido este vagón color verde que está muy bien, ya que vagones no tengo mucho y este se unirá a la colección. Por aquí tenemos a otra locomotora diesel, pero esta vez me refiero a Dennis. Dennis es de los personajes con menos apariciones en la serie. Algo que me gusta mucho en su modelo de Trackmaster, son sus barras laterales que son diferentes a la de los demás y que nadie más tiene derechos de autor estas. Él es el único que las tiene y eso lo hace especial. Su modelo está muy bien hecho y es una pena no verlo más en la serie. También venía incluido un vagón color azul, que no es magnífico, pero tampoco es malo, me servirá en algún futuro. También compré por separado este vagón color café, que es genial y me hará de mucha utilidad a la hora de hacer mis episodios. Este vagón era necesario por así decirlo. Por aquí tenemos a nuestro amigo Biff. Biff en esta marca de Trackmaster es muy bueno, la verdad que me llegó muy bien cuidado, y no tiene ninguna mancha o rayada en su pintura. Llegó en muy buenas condiciones y me hacía mucha ilusión tenerlo. Aunque haya sufrido de discriminación el pobre Biff, aquí en mi colección lo queremos mucho. También venía con este furgón color café, que me servirá de algo en un futuro no muy lejano. Y ahora, la locomotora que más ilusión me hacía tener, denle la bienvenida a Boco. Esta locomotora diesel verde es mi diesel favorita, y creo que también es la de muchos de ustedes, ya que era muy amable con todos y era muy servicial y leal. Aunque tenga mancha es su cara y en su modelo, yo aún así lo quiero en mi colección y es más que bienvenido. De las mejores locomotoras de la serie, y por fin lo tengo. Y por último pero no menos importante, tenemos a Berti el autobús. Este es mi primer vehículo de Trackmaster que tengo, y me gusta muchísimo su diseño, aparte de que Berti es legendario en la serie y es un personaje que me cae muy bien. Estoy muy contento de tenerlo por fin conmigo. Como verán, ya no me queda nada más en la caja, eso fue todo por el día de hoy. No olviden suscribirse ya que estarían ayudado a llegar a los 500 suscriptores y a continuación les dejaré unas tomas fotográficas de mis nuevas locomotoras. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en mi cuarto? Bueno, aprovechando que están aquí, acompañenme a ordenar mis locomotoras con las demás. ¡Gracias! 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 Listo, ya quedó todo ordenado, espero que les haya gustado el vídeo y denle like y suscribanse. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!